Música Lo siento Nani No me lo puedo creer Que buena me lo ha hecho No me lo puedo creer tío El primero tío El primero eliminado Joder no me lo puedo creer tío La tenía La tenía chicos Me ha pegado por detrás Que buena me lo ha hecho Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien No me lo esperaba No me lo esperaba Lo ha hecho brutal No No hay ninguna más No GG chicos GG No GG chicos No hay más tíos Pensaba que había No GG tíos GG GG chicos Se luchó Se luchó GG chicos Estoy muy contento De verdad De haber llegado hasta aquí Tío Ay no No puede ser Tú puedes No te preocupes ¿Estás con él? ¿Le confiamos en ti? ¿Cuándo se queda? No sé Quedan poquitos ¡Ah! Ahí veo el disparo Me voy a morir encima de ti ¡Adiós amigo! Que te vaya bien No se pudo ¡Adiós! 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 No valí verga Valí verga chat ¡Aldo no! Valió verga wey Se puso atrás wey ¡Ah! ¿Dónde está Roger? Valí verga wey ¡Aldo! ¡Roger! ¡Aldo! ¡Adiós! ¡Estaba atrás! ¡Güey! Gigi, Gigi, Shadone, confiamos en ti. Dan, Roger, tiene mala puntería. Estoy listo. Gana por nosotros. Aquí estoy. Estaría bueno que quedara para la siguiente ronda. Adiós. ¡Vamos! ¡Gané! No es cierto, ¿te imaginas? Adiós, amigos. ¿Por qué no salió volando Shadone? No, Roger, no salió volando Roger. Eso está bien, chicos. Eso está bien. ¡Yelty! La ganaré por ti, voyos. La ganaré por ti. Gánala, gánala, gánala. Nos vemos. En el camino. ¡Adiós, Paios! ¡No! ¡Güey, Shad! ¡Empuje a Roger, güey! ¡Güey! ¡Adiós, Barca! ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Aquí estoy! ¡Mátame! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Solamente matame! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Estoy listo! ¡Ah, pará, boludo! Pensé que lo había agarrado, viejo. ¡Güey, amigos! ¡Era difícil! Y lo que hay No hay más No hay más, tío, os pensaba que había nada Mataran tres Estoy F, chavales Estoy F, tío Nada, pero bien jugado, tío Joder, tío Era muy difícil esto, era puro RNG No, no, we can stand here all day We can stand here We can stand here all day I'm not going over there I'm winning La puta madre No quiero perder Bueno, vamos a ver G va a jugar, save Si o si G va a jugar así No Oh, joder Qué pena Ay, amigo No puede ser BG, no, no Le doy todo Give me a ver Yes Let's fucking go Oh, my God You won You won I fucking won Has ganado He ganado Sí Oh, my God Oh, Dios mío Tengo algo que enseñaros Básicamente Básicamente